El presidente de Virgin, Richard Branson, juró que continuará persiguiendo su sueño de realizar los primeros viajes turísticos al espacio, a pesar del accidente de la nave Spaceship Two, que causó este viernes un muerto y un herido grave en el desierto de California. Este es el mayor programa de pruebas de la historia de la aviación comercial, precisamente para asegurar que esto nunca le suceda al público. La valentía de los pilotos de prueba en general no puede ser mayor, nadie subestima los riesgos involucrados en viajar al espacio. El mes pasado Branson dijo que esperaba el primer viaje comercial de Virgin Galactic antes de Navidad y que viajaría en uno de los primeros vuelos con su hijo. Ahora el turismo espacial podría estar a años de distancia.